No, con respecto a lo que se dijo, a lo que se comentó, con respecto a la agricultura, al impacto, el manejo que estamos haciendo en ese lote, yo quiero llevar la tranquilidad a la gente, porque así me lo han pedido los colegas del Experimental, que son vecinos de esta comunidad, que nosotros desde hace tiempo estamos trabajando con la Intendencia anterior, fuimos parte de un grupo de trabajo que tomaba el tema de gestión ambiental en general, con otros vecinos, con otras instituciones, discutiendo y buscando consenso de cómo trabajar en el área perurbana. Y ahí surgió que después la ordenanza, y la ordenanza estipulaba la recomendación de zonificar el perímetro, y en algunos casos hacer forestación, barreras verdes, de acuerdo a la peligrosidad que tenía, en el caso nuestro, que era el lote 6, que es el más vecino de la ciudad, ahí tomamos la decisión, respetando lo que se había propuesto, de hacer una barrera forestal, que es una especie de L, que de un lado tiene el club, del otro la vía, y del otro lado tiene el límite de la ciudad, y a la izquierda estaría el hogar del corazón, para que la gente se ubique un poco, y ahí hicimos toda la forestación, hicimos una franja de inspección, que se utiliza para, bueno, se corta el césped, y se utiliza para hacer el mantenimiento de los árboles, y después viene una franja de alfalfa, que se hace sin agroquímicos, y un módulo agroecológico de 20 hectáreas, es así todo largo, de 20 hectáreas, donde no se utilizan agroquímicos, y después de todo ese retiro, viene la agricultura convencional, pero con buenas prácticas y con rotación, o sea que si bien hacemos soja, también hacemos trigo, hacemos maíz, en una secuencia lógica, como se emplea en la zona, ya te digo, con buenas prácticas, intentando hacer solo las aplicaciones necesarias, respetando la ley de agroquímicos, en cuanto a la banda verde, y bueno, todo lo que la ordenanza municipal, y la ley provincial, estipula con respecto a eso, esa ha sido nuestra posición, por otra parte, trabajamos en todas las agencias de extensión, colaborando con otros municipios, en temáticas que tienen que ver con el área urbana, periurbana, con distintas estrategias, trabajando con intendentes, con la Universidad de Río Cuarto, por ejemplo, te cito el caso de la Bulaye, que tenía producciones pequeñas de granja alrededor de la ciudad, y tenía sus conflictos y sus cosas, y fuimos bien, y colaboró incluso la gente de Sanidad Animal, por el tema de trabajar con la producción porcina, que había en ese lugar, no nos quedamos conformes, y estamos haciendo, este año comenzamos un ensayo así de larga duración, donde también se utilizan paradigmas agroecológicos, pero vamos a hacer cosas que no podemos hacer en el módulo, por ejemplo, utilizar efluentes como fertilizantes, trabajar en escala menor, con prototipos de control mecánico de maleza, o sea que, en ese sentido, qué sé yo, ¿se le llamó la atención los fundamentos que usó el diputado? Claro, parecía como que nosotros no habíamos tomado en cuenta, la situación del manejo de agroquímicos, o de, no sé, no recuerdo todos los términos que usaban, nos generó cierto malestar, la fundamentación, que parecía, bueno, que nos ponía en una posición, no solo al INTA, sino a la agricultura en general. A la agricultura en general, por supuesto, hubo toda una reacción de distintas organizaciones, con respecto al tema de la agricultura general, y en particular, en el caso mío, yo me acuerdo que habrás leído un artículo de la voz del interior, donde, bueno, yo manifesté que había cierto malestar acá dentro, porque bueno, creíamos que habíamos hecho las cosas bien. ¿Qué opina la gente del INTA del tema de la cesión de estos terrenos? ¿Le genera un inconveniente a ustedes, perder estos terrenos? Lo que por ahí, cabe analizar, que todo esto tiene que tener una lógica, porque la frontera urbana y perurbana siempre va a existir. Entonces, si corremos la frontera, siempre lo vamos a tener, o sea que, nos parece que es una cosa analizar de otra perspectiva, o sea, me parece que requiere un análisis más grande, de ordenamiento territorial, de cómo quiere manejarse la ciudad. Esto comenzó la conversación por todo esto cuando se amplió el ejido urbano, con la intendencia anterior. Yo recuerdo haber participado en reuniones con la asociación de productores, y la inquietud, bueno, lo que vamos a hacer... Muchos terrenos agrícolas quedaron adentro ahora. Bueno, intenté explicando que tenía necesidad de ampliar el ejido, que había una ventana que se había abierto a la legislatura provincial, de ahí que todas las localidades lo plantean, no fue solamente Marco Juárez, y que la explicación, me acuerdo que el vocero de Avalle, o no me acuerdo quién lo dio, dijo, mirá, nosotros nos interesa tener el ejido extendido, porque dentro del ejido, la municipalidad tiene competencia, fuera el ejido no. Entonces, si nosotros queremos establecer una reglamentación de cómo manejarnos, necesitamos extenderlo. Pero nos dio la tranquilidad de los productores, o la gente productiva, que ya estaba haciendo determinadas producciones, que no la íbamos a alterar, porque si nos manejábamos con... El criterio que dice la orden. Esos criterios de la orden, ya no había necesidad de hacer...